¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 205 del manga de Jujutsu Kaisen. Así es, en esta ocasión, como ya esperábamos, comienza el combate entre dos hechiceros de grado especial. Así es, estoy hablando de Yukitsukumo contra Suguru Getou, o más específicamente Kenyaku, pero es prácticamente lo mismo. La verdad es que, sin duda alguna, ambos personajes han demostrado su extrema capacidad, y también se nos ha revelado la técnica maldita por parte de Yuki, la cual nos ha dejado completamente confundidos, pero en este video trataremos de explicar más o menos en qué consiste. Y bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y el capítulo 205 de Jujutsu Kaisen está titulado Estrella y Aceite, haciendo un cambio bastante interesante a los títulos anteriores, ya que eran sangre y aceite, y ahora cambia por estrella, lo cual básicamente nos representa el cambio de peleador para enfrentar a Kenyaku. Cosa que se me hizo muy interesante, aunque no estoy muy seguro por qué aceite representa a Kenyaku. Pero bueno, ahora sí, ya comenzando con el episodio, en un principio vemos la reaparición de Yuki, la cual le dice a Shoso, excelente pelea, ahora déjame el resto a mí. De esta forma, al escuchar estas palabras, Shoso simplemente se deja caer, ya que en efecto ha dado todo en su combate, diciéndonos la frase, la hechicera de grado especial, Tsukumu entra y Shoso sale. Y justamente en ese punto, tras la caída de Shoso, observamos cómo la barrera se abre para protegerlo, por lo que sí podríamos suponer que Shoso se ha salvado de este combate. La verdad es que honestamente no me lo esperaba. Y bueno, ahora sí, con Yuki y Kenyaku frente a frente, ésta comienza a decir que su tipo son los no refinados y desalineados, explicándonos que al parecer ella prefiere a los tipos que se esfuerzan sin importarles tanto la apariencia. Recordemos que este gesto justamente fue copiado por el mismísimo Toudo, pero Yuki es la que realmente tiene esta personalidad. Y de esta forma, posteriormente, Yuki cambia de actitud diciendo que sin embargo, a Kenyaku tendrá que golpearlo, hasta que esté igual que Shoso. Obviamente, Kenyaku ya no está tan confiado como anteriormente, debido a que tiene que enfrentar a una hechicera de grado especial, a la cual ya le ha revelado parte de su técnica maldita. Explicando también que desde que le designaron el grado especial a Yuki, el cuartel general debería tener información respecto a su técnica maldita. Pero a pesar de eso, él no fue capaz de obtener información con respecto a ellos, por lo que actualmente Kenyaku desconoce cuál es la técnica maldita de Yuki. De esta manera, observamos que la manera que Kenyaku tiene para tratar de enfrentar a Yuki, es invocar a una maldición de grado especial, la cual es la representación de un dios asiático. Explicando que las maldiciones de grado especial, tienen la capacidad de enfrentar al mismísimo concepto, por lo que sin duda alguna, este tipo de maldiciones son de alto calibre. Algo que me llama la atención es que como recordaremos contra Shoso, Kenyaku simplemente estaba utilizando maldiciones insignificantes para no desgastarse, pero en este caso rápidamente ha cambiado su estilo de combate. De esta forma observamos como Yuki toma al Shikigami que la acompaña, llamándolo Garuda, y haciendo que este tome una forma esférica. Para posteriormente al más puro estilo de Oliver Atom, lanzar esta bola con una patada y destruir a la maldición de un solo golpe. La verdad es que esta técnica de Yuki es simplemente sorprendente, y un bonito homenaje ahora que nos encontramos en épocas mundialistas. Pero bueno, en este momento observamos que Yuki no pierde la oportunidad, diciéndole a Kenyaku que está asustado, ya que no quiere acercarse mucho debido a que no conoce su técnica maldita. Es por eso que se la va a decir directamente, revelando que su técnica maldita es la masa, para después impactar un golpe directo en contra de Kenyaku, y demostrando que su fuerza es completamente abrumadora, a tal grado de que es capaz de destruir la barrera de Tengen del impacto, y mostrándonos que a pesar de que Kenyaku bloqueó el golpe, su brazo quedó completamente roto. Y bueno, básicamente lo que entendí con respecto a la técnica maldita de Yuki, es que ella puede modificar la masa de su cuerpo, es decir, aumentar su masa como si fuera por ejemplo el brazo de un gigante, pero sin modificar su tamaño. Poniendo de ejemplo el golpe contra Kenyaku, este golpe fue como si tuviera la fuerza de un gigante, pero realmente Yuki no modifica su tamaño, creando algo así como una masa imaginaria. Y básicamente lo mismo ocurrió con su Shikigami, este obtuvo una masa mucho más grande de lo que parecía, y es por eso que pudo destruir al espíritu maldito de un solo golpe. Ya que sí, para aclarar esto, Yuki dice que esa es su técnica maldita, imbuir masa imaginaria en ella misma, llamándolo Bomba Ye. Además de que también Garuda, su Shikigami, al ser convertido en una herramienta maldita, es capaz también de recibir su técnica maldita, por lo que al igual que ella puede modificar su masa. La verdad es que sin duda alguna, esta técnica me parece realmente impresionante, ya que puede tener aplicaciones realmente interesantes, y escuché a algunos mencionando la dificultad con respecto a esa técnica maldita, pero honestamente comparado con lo que vimos con Hakari anteriormente, esta técnica es facilísima. Pero bueno, posterior a esto, observamos que Kenyaku dice que no se ha vuelto para nada lenta, por lo que a pesar de crear una masa enorme en su cuerpo, esto no afecta directamente a su velocidad, es decir, la masa añadida no tiene un efecto real en el hechicero, más que el aumento de la fuerza bruta. De esta forma Kenyaku se percata, que debido a que su técnica maldita ignora los conceptos, ninguna de sus maldiciones va a ser útil en contra de ella, por lo que tendrá que acabarla por cuenta propia, preguntándose si acaso es posible cazar a esa bestia salvaje. Y por otro lado ahora comenzamos con el análisis por parte de Yuki, la cual como ya veníamos analizando en videos anteriores, cree que la siguiente técnica de Kenyaku es la gravedad, mencionando que aquel momento donde bloqueó el ataque de Shoso, no utilizó la técnica de manipulación de maldiciones, por lo que sí, básicamente Kenyaku tiene tres técnicas diferentes, la de Getou, la de intercambiar cerebros, y por último una técnica relacionada con la gravedad, lo cual nos demuestra que Kenyaku es un enemigo extremadamente roto. Y debido a esta condición de tener tres técnicas diferentes, Yuki comienza a preguntarse si Getou tendrá la capacidad de almacenar técnicas malditas, algo similar a lo que hace Yuta, aunque menciona que sería prácticamente imposible, ya que tendría que tener un método de almacenamiento externo como lo hace Yuta, es decir la mismísima Rika, debido a que tener múltiples técnicas malditas, es una sobrecarga para el cerebro. De esta forma Yuki tiene la suposición de que probablemente Kenyaku tenga una cuarta técnica maldita. Y por otro lado observamos que Kenyaku también está preocupado, ya que menciona que a pesar de esta técnica maldita tan especial que tiene Yuki, también es posible que tenga una expansión de dominio, por lo que ambos creen que su enemigo es extremadamente complicado de enfrentar. La verdad es que este escenario de dos personajes con alto nivel se me hace increíble, como ambos tratan de analizarse y obtener información del otro lo más pronto posible, para así encontrar la mejor estrategia para derrotarse. La verdad es que sin duda alguna Yuki está demostrando su alto nivel, obviamente de Kenyaku ya lo sabíamos, pero me encanta que Yuki también se esté luciendo. Pero bueno posterior a esto observamos que Yuki nos explica que parte de su plan es hacer que Kenyaku expanda su dominio, ya que debido a esto podrá forzarlo al estado después de expandir su dominio, ya que como sabemos el hecho de hacer una expansión de dominio conlleva un enorme desgaste para el usuario, y son muchas personas las cuales pueden expandir múltiples veces su dominio. Normalmente después de hacerlo el usuario se debilita, es por eso que Yuki está buscando esa oportunidad, obligar a Kenyaku a expandir su dominio, sobreponerse a él y posteriormente derrotarlo. Mencionando que a pesar de que ella haga lo mismo y se enfrenten directamente, ella aún así será capaz de pelear gracias a Garuda Tsuchikigami, por lo que podría tener la ventaja en un estado posterior al dominio. De esta manera observamos que rápidamente Kenyaku también tiene una conclusión similar, diciendo que sus técnicas malditas no son adecuadas para pelear entre ellos, pero a pesar de eso Yuki no ha hecho su expansión de dominio, por lo que prácticamente estaría confesando que no tiene fe en su habilidad para ganar a través de una batalla de dominios. Es por eso que rápidamente Kenyaku no pierde el tiempo activando su expansión de dominio Garharhatu envolvente. Y después de esta activación observamos como rápidamente Yuki dice es el momento, ahora Tenjen. Mientras este al parecer preparaba algo, preguntándose si será capaz de hacerlo a tiempo. Y dejándonos con la frase final del episodio de que Kenyaku rápidamente expande su dominio. ¿Qué están planeando estos dos? Y bueno, la verdad es que sin duda alguna este ha sido un capítulo realmente impresionante. La técnica maldita de Yuki me ha encantado, creo que sus aplicaciones son muy interesantes y su fuerza bruta es descomunal. Por otro lado, una de las preguntas que surgen después de la activación del dominio de Kenyaku es ¿a quién pertenece este dominio? De primera instancia a mí me parecería que es el dominio de Suguro Getou, aunque directamente hasta donde sabemos este no poseía un dominio. Pero claramente no sabemos de lo que Kenyaku es capaz y tal vez pueda llevar a este usuario a los límites de la manipulación de maldiciones con un dominio. Por otro lado, una de las opciones más lógicas es que este sea el dominio original de Kenyaku. Pero la verdad es que este hecho de que tal vez Kenyaku pueda acumular múltiples técnicas malditas me suena muy interesante y a final de cuentas ya no tengo idea de cuál será su técnica maldita original. Ya que como Yuki mencionó, debido a que Kenyaku tiene tres técnicas malditas, es posible que aún tenga más de ellas. La verdad es que sin duda alguna Kenyaku es un rival de alto calibre que será muy difícil de enfrentar. Y ya veremos cuál es el plan de Yuki y Tenken ya que al parecer estaban esperando la expansión de dominio de Kenyaku. Aunque dudo mucho que su plan salga muy bien. Pero bueno, de esta manera terminamos el capítulo. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Benja López, Alcojo Gamers, Luis Macosta, Gabriel de Rojel, Ernesto Albornoz, Junito Furcal, Sobeida Mendoza, Ryan505, Alfred Sam, Emanuel Castro, Santiago de la Cruz, Alex Gamer, Armos, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. ¡Gracias!